El balance del Plan Estratégico de Promoción Deportivo que ha presentado la Tenite Barcar de Mónica Córdoba arroja que han sido 2.251 niños los que han participado en las actividades deportivas en el municipio. Mónica Córdoba, que estuvo acompañada por el director de Deportes, Juan Carlos Crespo, mostró su satisfacción por estos datos y reafirmó su voluntad de seguir colaborando y poniendo en marcha proyectos para la participación de los más jóvenes en los distintos deportes, bien organizados por su delegación o bien en colaboración con los centros educativos. El objetivo principal se ha cumplido, que era universalizar lo que es el mundo del deporte y la actividad física partiendo como punto de partida a los más pequeños, a esa población infantil de los centros escolares del municipio de San Roque y, bueno, bajo el lema Deporte para Siempre hemos querido hacer esa actuación, esos programas, que son tres programas los que hemos abordado, tres líneas, una de ellas es el programa de ayudas a actividades deportivas en los planes escolares de los centros escolares, la segunda línea que hemos querido abordar desde la delegación de deporte, las competiciones, bueno, los campeonatos deportivos en los centros escolares también, con los centros escolares y también el programa de naturaleza y deporte. Agradeció la Edil la colaboración de la comunidad educativa que han participado en cada uno de esos programas y también del personal de la delegación de deportes. El objetivo fundamental de este plan sectorial era el universalizar el deporte y la actividad física como un punto de partida común entre la población infantil de nuestro municipio. También son objetivos de este plan el incrementar la tasa de práctica deportiva de la población en edad escolar hasta conseguir su universalización con especial énfasis en la participación femenina.